Dios me ministró y creo que dice ella que tenía miedo a hablarme de que había encontrado algo precioso en Dios. ¿Algo si tenías un poquito de miedo o no? A ver, a lo mejor le estoy echando crema a mis tacos. ¿Tenías algo de mello? Bastante. Imagínese qué logro, qué ogro, no sé. Están pensando esto, el hombre que estaba predicando, Luis Hernán, me dice, joven, yo sé que usted va a decir, ¿a poco le dijo joven? Pues también fui joven, bueno. Me dice, joven, el Señor le dice que le da todo el tiempo que quiera, pero hoy es el día de salvación. Y yo dije, ¿este hombre cómo supo? Dice, me deja orar por usted, ya ve cómo lo engañan a uno cuando es nuevo. Dice, me deja orar por usted y al pasar yo para enfrente me dice, diga conmigo, Señor Jesús. Y ya me dirigí, oye, este Señor, Señor Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Ya cuando abrí mis ojos miré el techo. Dije, ¿qué pasó? Me sentí muy apenado, me levanté muy avergonzado. Y yo me agachó y dije, ¿a qué hora me tumbaron? Si no se me quedaron. Porque uno es nuevo, uno no entiende que Dios puede ser que se manifestó y hizo algo en su vida. No sentí que me jalaron los pies, ni el cabello, ni que la espalda me la tronaron. Ni siquiera sentí que caí. Me diste a ti mismo el escudo de tu salvación, tu dieta sustentó y tu felicidad me ha establecido. Sábado 18, 18, 18, 18. Tengo que arreglar algunas cosas, déjame te ayudo a arreglar algunas cosas, porque tengo muchas cosas que cambiar y para no darte muchos problemas yo las cambio. Y desde luego no le dije así, pero en mi mente pensé, dije, déjame cambio unas cosas y luego me entrego, porque tú sabes que si me entrego es para no volver para atrás, primero muero. Y así como que yo cuando dije eso, dije, ¿qué estoy diciendo? Arrepiéntete. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de los hilos, que reminan a partir el alma y el espíritu, la cultura, los tuétanos y los vecinos, y las interés, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¡Gracias! ¡Bien! Gracias. Muy bien, señor. Pero ¿sabe qué lo inició? Una mujer que pudo ver una luz de esperanza. En el tiempo más oscuro de nuestra vida, ella pudo ver que había luz de esperanza, que había otra oportunidad. Y me da la impresión que Jesús nos está diciendo, yo no quise matar la esperanza de los discípulos, sino que se mantuvo y dijo, déjalos ir. Ya tienes al malvado que buscabas. Ya tienes al maleante. Ya tienes al villano que viniste por él. Déjalos ir. Si esas son las glorias, ¿dónde estarán los jóvenes? Y miraban fluir. Y yo dije, pues no hay mucho tubo para que fluya algo. Pero sentí algo en mi corazón. Y una de las ocasiones que estaba presente, pensé en mi corazón, que sí quería darle mi vida al Señor. Pero no dije ni una palabra. Pero dos, tres semanas después, llegamos, me invitaron, llegué a la congregación, tuve una experiencia extraña con Dios. Miré cosas extrañas, oían las personas miraban la gloria descender, yo no miraba nada descender. Ellos miraban el poder de Dios fluir, yo no miraba nada fluir. Decían, está cayendo la munción. Y yo decía, pues yo no voy a caer. Lo que se caían eran las personas. El reino de Dios va a saber que puertas se abren para que alguien use el poder de Dios. Pero mientras estamos sentados criticándonos, nos hacemos buenos críticos. Pero creamos una sensación extraña en nosotros. Solo se le tira pedradas a los árboles que tienen fruto. ¿No anotar eso? Y la paz de Dios convierte en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos con los censes, tres, quise, gracias. Oíste que fue dicho a los antiguos no más matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero no lo sigo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga amén eso a su hermano será culpable ante el concilio. y cualquiera que le diga pato será dispuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 y 22. Gracias. Le envío a Dios de nuestro Señor Jesús elegido al Padre maravilloso y le regalo a su Espíritu para que sea más a Dios y puedan entender cómo es Dios. Efesios 1, 18. Gracias.